¿Qué onda gente linda? ¿Cómo están? Y bienvenidos al análisis del parche 13.24 Si no estoy equivocado, el último parche del año Basta de parches, la concha de mi madre Toda la gente linda del chat de Twitch Que te recuerda que si te querés suscribir La mejor guacho Vamos directamente a ver qué onda que tiene por ofrecer La empresa del susodicho diablo en este momento Al principio, vamos Acá bueno, platos fuertes de la versión Una versión resumida Si lo querés ver, yo lo voy a analizar en detalle Pero tenemos primer cambio A ver, activar o desactivar lanzamiento al máximo alcance En esta versión hemos añadido una nueva opción Que afectará a la forma en la que los campeones lanzan sus habilidades Cuando el jugador la activa fuera del alcance máximo Para ello, ir a opciones del juego Ubicación, perdón, opciones, juego Ubicación de lanzamiento, objetivo dentro del alcance máximo Y tachán Al activar esta opción, las habilidades se lanzarán automáticamente Dentro del alcance máximo Si se intentó lanzar fuera del mismo Esto está muy bueno porque hay champions Que, por ejemplo, vos tocas una habilidad Y la tira re cerca Y no va hasta allá a tirarla Digamos, donde vos la tiraste Sino que te la tira en el alcance máximo Y poder activar o desactivar esa opción Como por ejemplo, con personajes como Syndra Quizá pueda llegar a dar un poquito de Más fluidez a la hora de jugar Me imagino, no trastabillar menos Equivocarse menos O sea, creo que está Está bueno, dar menos clics peores Como la R de Fizz Claro, exactamente Que te la tira max range Y te quedas corto por muy poquito Siendo que pudo haber caminado un poco más Y te la tiraba más adelante Barriles de amplia Claro, hay muchos ejemplos Hay muchas cosas así Es un buen cambio esto Realmente Bueno, campeones Huey Huey básicamente es el invoker del LOL Realmente el invoker es 10 veces más complicado que Huey Huey lo que tiene es que tiene 4 habilidades Te lo explico fácil Vamos a hacer un video más en detalle Obviamente suscribite si querés ver eso Pero en esencia tiene 3 habilidades La primera, la Q Que es hacer daño Hueyitos La W Que sería como una especie de CC Escudos, etc La E, CC La W, escudos Es un support si te lo estás preguntando Y la R No me acuerdo que mierda hace Lo vamos a hacer en detalle después Si no me acuerdo mal Bonificaba realmente A ver Veamos Ya que estamos Porque no podemos ver las habilidades rápido En resumen Bonificaba las ulti Acá está La pasiva Huey marca El campeón enemigo Que han sido objetivo de su habilidad de daño Golpear a un enemigo con 2 habilidades que infligen daño Huey dejará plasmada su firma en el suelo Bajo sus pies La pasiva de Huey Le anima a combinar diferentes habilidades Y no lanzar Q, Q una y otra vez sin parar Para aprovechar al máximo su paleta de habilidades Y maximizar su daño Para un amante La regla de los tercios Acá soy mejor forma de crear un artifact de daño Que combinar los poderes de Huey Entonces La gracia de Huey Acá lo podés ver Inclusive en pantalla Bueno se va a poder ver la pasiva Cómo funciona Cuando vos tocas la Q Te habilita a tocar la Q de nuevo La W de nuevo O la E de nuevo Dependiendo Qué orden Que toques las teclas Por ejemplo Si tocas Q, Q sale un poder Que lo que acabas de ver Era el Q, Q Si tocas Q, W sale otro poder Si tocas Q, E sale otro poder Si tocas W, Q sale otro poder Si tocas W, E sale otro poder Si tocas W, W sale otro poder Todos los poderes Salvo la R Todos tienen las combinaciones Con las otras teclas Lo cual yo creo que va a estar divertidísimo A mí me encanta la idea de jugar un champion así O sea la verdad Pero bueno En esencia es eso La Q sería básicamente daño O sea ahí va Q, Q es esto Q, W sería esto supongo Q, W, hola ¿Cuándo va a cargar? Bueno ves que como cae un ataque en área Ya voy a hacer un video bien explicado O sea los videos precargados Porque la verdad que es una porrón A verlo acá así de arriba 600 MB al pedo Esta es la QE Por ejemplo Fíjate que Varía Inclusive si el personaje te recompensa Por usar diferentes habilidades Y diferentes combinaciones Y no siempre tirar Q, Q Como un pelotudo Mirá lo que es la QE amigo Es tremenda Mirá el slow que genera Todo nefasto No, el Champions está buenísimo Y no te estoy mostrando nada La W Todavía la R Vamos a la última A ver Juega y lanza una visión De pura desesperación Que se pega a un campeón enemigo Durante unos segundos La visión se expande Y abruma a todos los enemigos que toca Lo que inflige daño mágico por segundo Aplica acumulaciones de desesperación En enemigo de la zona Cada acumulación Aplica un porcentaje De ralentización acumulable La visión se quiebra Lo que inflige daño mágico O sea Es un debufo Que básicamente Te ayuda a stackear más la pasiva Y que después hace daño Ya está No es muy difícil De entender la ulti del Champion Yo creo que va a ser un muy buen Champion Creo que va a estar muy divertido jugar Va a valer mucho la pena jugar Siento que De hecho Hasta podríamos llegar a verlo En la midlane Si tenemos suerte Y no solo de soporte Porque siento que es un personaje Muy complejo Como para solo llevarse En una línea La verdad Está muy bueno Me gusta Bueno Sigamos con los cambios Azir aumenta el daño De la W Bueno Azir disponga De todo un nuevo catálogo de objetos Bla 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 Y que ente de Nash Al fin funcione Vamos a bufarle la W Porque no sé No pega Así que Bueno Le van a cambiar Daños base de la W Va a cambiar de 50 a 110 Ahora de 50 hasta 118 Es un pequeño bufo Tampoco es la barbaridad De la locura Pero probablemente Esto significa Que veas más Jugadores de Azir Realmente En solo Q Tratando de carrear con él Si está más tocado Más bufado Lo que vos podés hacer Es tratar de jugar A algún asesino Que le rompa la cara Al personaje en línea Y que no lo deje jugar Supongo Yo haría eso O quizá un Serath Un Serath está bueno Porque le pullas todo Y el chabón No te puede ganar nunca la PRI O Está la tabiola En ese caso Sigamos nomás Braum Aumenta la regeneración De mana base Aumenta la duración Del derribo De la R Regeneración de mana base Un puntito Y duración mínima Del derribo De 0.3 segundos 0.6 Esto es enorme Va a durar bastante más El levantamiento De la R Supongo Duración del derribo Del objeto secundario 0.3 0.6 Actualmente Los enfrentamientos De Braum Son muy extremos Resulta increíblemente Poderoso Para contrarrestar A los campeones De la vanguardia Que se lanzan al ataque Pero muy débil Contra enemigos a distancia Ya que no puede hacer nada Contra ellos Aunque debería destacar Como guardián defensivo Queremos ofrecerle Algo de control adicional En las situaciones En las que resulta más débil La regeneración de mana Le ofrecerá mayor libertad A la hora de usar Sus habilidades Mientras que la mejora De fisura glacial Le permitirá alcanzar Sus metas Fuera de la calle Sin dejar de ser Una herramienta subóptima Para iniciar combates O sea Lo bueno de esto Es que Braum Va a estar realmente Más fuerte Si te gusta este champion Yo recomendaría Probarlo Es difícil de jugarlo bien Como corresponde Pero yo creo que Vale la pena aprenderlo Más si también Riot le está metiendo Ficha cuando pasa esto Es porque Quieren cambiar el meta De nuevo Entonces están tratando De meter un personaje Que quizá Antes no se veía tanto O que bueno Saben que está débil Adrede Para decir Che bueno Que el pelado Ahora valga la pena jugar Y de a poquito Te van metiendo Buffos así Yo me he dado cuenta A lo largo de los años Leyendo parches De este juego Es siempre el mismo ciclo Briar Se reduce la armadura básica Y aumenta la relación De velocidad de ataque Aumenta el daño De la Q Se reduce la velocidad De ataque adicional De la W Se reduce la resistencia Al daño de la E Y la curación Se reduce el daño De la R Y el tipo de daño Ha cambiado Daño mágico Briar sigue devorando A sus rivales De la jungla Así que vamos a tener Que nerfearla Dos puntos menos De armadura Relación de velocidad De ataque La relación de velocidad De ataque No ha cambiado A nivel 1 Pero bueno Parece ser Que ha sido Modificada Por lo menos Aumentada Por un poquitín Supongo Para que sea más Óptimo El tema Y más claro Visualmente No sé A ver La Q La jugular Daño 60-200 Ahora 60-180 Esto es muy bueno Buen nerfeo La W Velocidad de ataque adicional De 60-120 Ahora de 55-115 Bueno W nerfeada también La E Que la W Es cuando se pone loquita Y empieza a golpear Para adelante La E Reducción de daño Del 40-35% Y la curación Del 10-16 Ahora del 9-13% Esto es enorme Es un nerfeo Enorme Realmente Abriar Por donde lo mires Final sangriento La R Daño De 150 A 450 Más 75 AD Más 110 de AP De daño físico Ahora de 150 A 450 Más 50 AD Más el 120 AP De daño mágico De daño mágico Significa que Todos esos escalados Hermosos Que vos disfrutabas Con la R Tirando ahí Full AD Etcétera Y la pinchila Ya te los vas a meter Bien en el orto Porque si bien Vas a escalar con AD Y con AP El hecho de que hagas Otro tipo de daño Y no del daño Que vos estabas Acostumbrado a hacer Con los ítems Que te estabas bildeando O sea pero te estabas bildeando A ver con Bria O sea la gracia de esto Es controlarte Al mismo tiempo Tiempo de darte una estrategia Mejor dicho Una No una estrategia Otra herramienta De otra forma de pegar Que se yo En vez de De todo físico Tenés daño híbrido Ahora con la R Pero la gocha de la R Es pegarla Y ir y cagar a sopapos A alguien también Entonces No nerfearon Por lo menos el fear De la ulti Que es enorme Pero si la W Si la E Si la Q Últimos niveles Y un poquito el early También Esto es muy bueno O sea Bria Lo que tiene Es que quizá al principio Se siente medio débil Como que la partida No hace nada Pero después llega Uno o dos ítems Y el bicho es bizarro O sea No lo matás Comprás heridas graves No te alcanza Le tirás todo Te aguanta Te metiga el daño Se da vuelta Te mete dos básicos Se curó 800 de vida Entonces No te alcanza Nunca te alcanza Para matarla La culiada esta Con el hard CC Es la única forma Galio Se reduce el enfriamiento De la Q Volveremos a lanzar Más cambios para Galio Pues sigue sin estar A la altura De nuestras expectativas Su última parte de ajustes Tenía por objeto Mejorar sus puntos fuertes Únicos Vientos de guerra Enfriamiento de 12 a 10 Ahora va a ser de 12 a 8 Esto está muy bueno Porque probablemente Ya al nivel 9 Cuando maxedes la Q Vas a tener Bueno obviamente La Q maxiada Y vas a tener Más CD Menos CD Vas a poder spamear Más veces la Q Vas a poder limpiar Más rápido Vas a poder rotar Más rápido Vas a poder llegar Más rápido A una side lane No es algo Que me disguste Para nada Es un buen cambio O sea Galio De hecho puede Volver a hacer meta Si le siguen metiendo Cambios y cambios así Yo lo jugaba mucho Lo dejé jugar Cuando lo hicieron El cambio del flash Que ya no se podía Flashear W Ahora O sea No se podía flashear Canalizando la W El taunt Sino que ahora Tenés que literal Flashear y después Tirar el taunt Que se ve totalmente tosco Pero bueno Gragas Ahora el enfriamiento De la pasiva Se reduce con el nivel En la versión 13.12 Implementamos una debilitación Para Gragas Con lo que aumentamos El enfriamiento De su pasiva De 8 a 12 segundos Ahora la hemos actualizado Para que el enfriamiento De su pasiva Disminuya conforme avanza La partida La idea es que Gragas Tenga acceso a su pasiva Con más frecuencia Hacia el final de la partida Para aguantar mejor En combate Y al avanzar Por las calles laterales Pero sin reintroducir El opresivo aguante Que tenía a principios de año Enfriamiento De 12 segundos Ahora de 12 Hasta 6 segundos De niveles 1 al 16 Tremendo What the fuck ¿Qué? Perdón? O sea Claro Va cambiando de nivel Y se va ajustando Directamente De 8 a 12 Bárbaro Bien Listo Cambio al Garagitas Ahora el enfriamiento De la pasiva Se reduce Con el nivel Bueno Esto muy probablemente Signifique que Volvamos a ver Gragas En top En jungla En mid Y de support Y quizá Si te sentís atrevido Hasta de ad carry Con un yazo support Todo full meme Ivern Se reduce la vida Básica Se reduce la Ralentización De la E Ivern No se ve afectado Cuando redujimos Ligeramente La velocidad De despeje De otros junglas Como resultado Se ha convertido En una de las mejores Junglas del juego Ah si No estaba ni enterado Hemos modificado Ligeramente su vida base Con la idea De equilibrarlo 6.55 6.30 Vida base Semilla de relojería Ahora de 50 A 70 Ahora de 45 Hasta 65 Bueno Nerfeo a Ivern Evidentemente A algún Reoter Le cae mal Este champion Y le rompieron El orto Sin hacer esfuerzo Y dijeron Bueno Ya está Hasta acá llegaste Ivern Te la pasaste Hablando mal De la jungla No te puedo permitir Que sigas así Cazante Se reduce el coste De maná De la W Y aumenta el daño Nos pasamos Con la debilitación Que le hicimos a Cazante La versión anterior No la verdad No creo que sea así Pero estamos contentos Con las partes de su kit Que se han visto afectadas Ahora que hemos reducido La seguridad de la calle Que le aporta su Q Vamos a mejorarlo Haciendo que pionero Se convierta en un elemento Más activo Durante la fase de calles Reduciremos su coste de maná Y aumentaremos su dependencia De oro Con mejoras En sus relaciones La W pionero Coste de maná De 60 a 80 Ahora de 40 Hasta 60 Ay 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 Daño De 20 a 100 Mal 50 de Más 30 de armadura Más 30 de MR Ahora eso va a cambiar De 20 a 100 Mal 50 De daño de ataque Más el 50% De armadura adicional Más el 50% De resistencia Mágica adicional Uff Y la vida máxima Del objetivo Se mantiene igual Es decir que la W Va a estar mejor Riot siente que se pasó Con el nerfeo Este bicho La verdad que este bicho No me gusta ni un poquito Siento que es demasiado 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 fuerte Demasiado sobrecargado De cosas Su kit de habilidades Es macabro Cuando saque el guantelete Y pasan cosas malas Ahí en ese momento No lo matas más Amigo Que la W sea más fuerte Y que tenga más resistencia O que escale con más resistencia Lo único que va a hacer Es que sea más difícil De matar Todavía el bicho Entonces bueno A bañar cazante No más Leona Aumenta la armadura Resistencia mágica Adicional de la W Aumenta el daño De la R Leona no la juega a nadie Así que vamos a tirarle Un gancho Pobrecita Que está en la mierda La W Armadura adicional Cambia de 20 a 40 Ahora de 20 hasta 50 Porque lo primero Que maxeas con Leona Es W Hay gente que maxea Primero E También Pero lo normal Lo estándar Es maxear W Primero Porque te querés tirar Y querés aguantar Obviamente Cuando te están pegando La idea de Leona Es tanquear Sería un tanquecito de guerra Y resistencia mágica adicional También modificada Por 10 puntitos Al final Un poquito más dura La Leona Para tirar Si no morir Supongo Llamará a asolar La R De 100 a 250 de daño Ahora de 150 a 300 de daño Más 80 de poder de habilidad Esto está bueno Porque muchas veces Vas a sentir que pegás tu ulti Pero tu ulti no pega nada Solamente sirve para estunear Y estaría bueno realmente Que pegue Que la pobre Leona Pueda contribuir Hasta el Nautilus Hace más daño con la R Que Leona Entonces Y Nautilus Tiene un knock up Un levantamiento De 5 personas Si quiere Acá La R No hay chance De agarrar a 5 personas Juego mucho 2 o 3 personas Y ya está Leona Necesita un buffo Desesperadamente O hacer la R Más ancha O poner un poco más de daño Me parece bien Pero pobrecita Yo he jugado Muchos años Con este bicho De Season 3 Estamos en Season 3 De final ya Y la sigo usando Y ahora está súper débil La comparación De cualquier otro bicho Como sobre todo El nuevo soporte El Huawei Culeado del Huawei El Huawei amigo Es bizarro No hay chance Que puede hacer la Leona Contra el Huawei Si se para bien El loquito Le esquiva todo Y no hay forma Te deja quieto Todo el día Lucian Se reduce el enfriamiento De la E Bueno 3 segundos menos Al principio De la partida Para Lucian Para que Bueno Obviamente Después de todos los cambios Binerfeos Al Lucian Nami Pueda volver Digamos A ser relevante Quizá en la solo lane También Este champion Es un champion Que yo no soy Muy Digamos No lo tengo muy arriba Muy favorito Porque Me lo he fumado Un top En mid Muchas veces Y es un dolor De pija Y ver que le bufean La E Me da miedo Porque la gente Es muy hija de puta Y te van Y te lo llevan En una solo lane No les importa nada Mordekaiser A ver Aumenta el daño De la Q La R ahora Revela el objetivo Al lanzar la habilidad A Mordekaiser No le está yendo Demasiado bien Por lo que vamos a echar Un vistazo Bajo su oxidado capó En primer lugar Hemos desarrollado Una mejora de calidad Que impedirá Que la niebla de guerra Cancele su ulti Además Mejoraremos la relación De poder de habilidad De su Q Para que pueda centrarse En el poder de habilidad En más partidas En lugar de pasar A objetos de tanque Tan rápido Aniquilación Daño 75 a 155 Y ahora cambia Según el nivel Más el 70 de AP No más el 60 de AP O sea la Q Y la R Puedes correr Reino de la muerte Ahora revelará El objetivo Al lanzar la habilidad Esto significa Que entrar en la maleza Mientras Mordekaiser Lanza la R No cancelará la habilidad El objetivo No se revelará Durante toda la habilidad Así que seguís pudiendo Escondernos de morde En la maleza Si se va por vosotros En el reino de la muerte Es decir Te puede voltear No se va a cancelar la R Va a entrar igual Eso está muy bueno Le va a dar más fluidez Al personaje Y nadie va a zafar Pero Igual no lo vas a poder ver Si está dentro del bush Así que bueno No lo voltees Adentro del bush No sea tan pelotudo La bocha Es que esto es un cambio Que está bueno Pero tampoco es una barbaridad Si bien ese 10% Se va a sentir Y cuando pegues la Q Se va a sentir Le vas a sacar más vida Al rival No siento que sea El bufo necesario Para que el bicho Sea jugable En competitivo Si es solo Q Muy probablemente Mucha gente en el O bajo No sepa enfrentarlo Y te puedas divertir Con morde Y cagando a su papo Gente Que no tiene idea Cómo ganarle Te doy una pista De cómo ganarle Arranca con D Y termina con Arius Qiyana Aumentan el mana básico Y el crecimiento del mana Mana básico Del 325 Al 375 Cambio definitivo Para Qiyana 50 more mana For Qiyana Let's go O sea 50 de mana más Básicamente es Una o dos habilidades más Lo que significa Poder matar a alguien Cuando no deberías poder Es un bufazo Y el crecimiento del mana Del 50 al 60 ¿Sabes qué significa también? Significa que no estás obligado A comprar lágrima de la diosa Que es probable Que puedas rushear Ítems de daño Y ya está Y que no pienses En comprar la poronga Del mana mune Sino que directamente Te rushees el daño Entonces Esto es un bufazo Qiyana va a estar Mucho más fuerte Si vos sos main Qiyana O sos Te gusta jugar Muchos asesinos Y obviamente Este es un champion Que es súper difícil De jugar Y que no es para cualquiera De hecho a mí Se me cruzan los dedos Cuando yo los juego Inclusive Juego hace muchos años Pero vale mucho la pena O sea Si lo sabés jugar Júgalo Voy a decir eso O sea Realmente ¿Cómo le gano a Morde? Jugando a Darius Juga a Darius Juga a Darius Conquistador Caminá para adelante Sacá espada de Doran Arrancá con W Básico W W Lo esperás en un bush Lo esperás en un bush Lo esperás Y te lo recontra coges Con Fantasmal Básico 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 Lo matás hachazo Chao No le va a dar el daño Vos 100% lo matás 100% Ni siquiera tenés que pensarla mucho Tenés que caminar para adelante Y apretar la W Y autoataques Talon La Q de distancia Ahora también reinicia El contador de ataque de Talon El secreto está En ser consciente Diplomacia en Oxiana Cambio de calidad Cuando se lance de lejos La Q ahora reinicia El contador de ataque de Talon Se ha actualizado Para que concuerde Con la funcionalidad de su Q Cuando se lanza cuerpo a cuerpo O sea Un detalle Digamos Supongo Del personaje En sí Pero no Un buffo Si lo querés ver Como arreglar un error Del personaje ¿No? Cambio de calidad En la fluidez del Champion Pero tampoco es El cambio Bueno A ver Belkos Corrección de la W Y de la E Como parte de esta versión Queríamos actualizar a Belkos Pero los cambios aún no estaban listos Para su implementación Parte de esos cambios Eran correcciones de errores Que sí estaban ya preparados Por lo tanto En lugar de esperar Para añadirlos Vamos a corregir estos errores Antes de tiempo Grieta del Vacío La W Se ha corregido un error En que la primera mitad De la grieta Se detenía si Belkos Moría directamente Tras lanzar la habilidad Y la perturbación tectónica La E Se ha corregido un error En el que El hechizo Se detenía si Belkos Usaba destello O se lo hacía retroceder Al máximo alcance El misil de perturbación tectónica Ahora aparecerá En la ubicación original de Belkos Si se usa destello O se lo hace retroceder Durante el lanzamiento O sea Belkos está lleno de bugs Y todavía no lo pueden solucionar Pero lo están haciendo De a poquito Bárbaro Excelente Seri Aumenta el crecimiento Del daño de ataque Aumenta el daño de la W Crecimiento del daño de ataque 1,3 a 2 ¿Te acordás? La última vez que buffaron A este champion Lo que pasó Ultra descarga láser La W Daño de 20 a 180 Ahora de 30 a 190 Ay, ay, ay Bueno A ver Seri no va a ser top tier Pero A poquito que le vas dando Buffo tras buffo De la nada Vuelve al compi Como el mejor champion Y esto A veces puede significar eso Me entiendes O sea Actualizaciones Del calendario Clasificatorio El split 2 del 2023 Terminará el 9 de enero Del 2024 Te estás preguntando ¿Cuándo termina la season? El 9 de enero Del 2024 Después comenzará El split 1 del 2024 El 10 de enero Del 2024 A las 12 horas Hora local Excepto en LA1 Y en NA1 En LA1 Empezará el 10 de enero A las 4 de la tarde Hora peninsular NA también 4 de la tarde Hora peninsular La transición Entre temporadas Será similar A la que hemos experimentado En anteriores ocasiones Las colas clasificatorias Dejarán de estar disponibles Durante un par de horas Y le abrirán sus puertas De nuevo En cuanto implementemos La versión 14.1 Otro par de horas Más tarde Comenzará el split 1 De forma oficial Las partidas clasificatorias Que jueguen Durante la pausa No contarán de cara A su progreso De la nueva temporada Además Las transferencias de región Se deshabilitarán Antes de que concluya La temporada Y volverán a estar disponibles Tras entregar Todas las recompensas Del fin de temporada A ver Y a nosotros Cuando nos toca LA2 Zona Buenos Aires El 9 del 01 20-24 Casi a las 12 de la noche Es cuando se cierran Las ranked Así que Vas a poder rankear Estoy grabando esto Un 6 de diciembre Vas a poder rankear Hasta el 9 de enero Y ahí pinchan Y al otro día Vuelven a abrir las rankees Y te vas a tener que fumar Un día sin rankear Retorno de arena Bueno ¿Cómo están los gladiadores? Lo primero de todo Nos morimos de ganas Porque descubren los nuevos objetos Aumentos y ajustes de equilibrio En los que hemos estado trabajando Hay muchos cambios De que hablar Van a encontrar todos los detalles A continuación Pero si quieren ir al grano Acá tienen un breve resumen De los cambios importantes A los que prestarles atención En el ring de la cólera Montones de ajustes de equilibrio Para cada clase Y para campeones individuales Se han añadido Hex portales A las 4 arenas La muerte no es el final Tras unos segundos Pueden revivir Colocando sobre su cadáver Uh, eso está re bueno Amigo Eso posto está bueno Hemos eliminado Los cameos de Nafiri Samira, Jaco, Diego Lux, Evelyn y Jin Y hemos añadido Los de Silas y Thresh Hay 4 objetos nuevos Y disfruten De 60 aumentos nuevos 60 Nah, amigo La re droga Se me tiró Mira toda la gilada Se han eliminado El siguiente Se han añadido Al principio de la ronda Silas sustituye Invocador a la fuga Con una definitiva aleatoria De un solo uso Y Thresh lanzará un farol De vez en cuando Tipo, te tiraron una lantern Así como que De chip Bueno, la verdad El modo arena Me chupa un toque un huevo No te voy a mentir Me da paja leer cambios De, digamos De calidad de acá O sea, objetos nuevos A ver Para el amanecer A ver A ver Está bien Está bien Si ustedes quieren que lo lea Lo leo Pero la verdad que me parece No sé Tipo, acá están tocando Puede ser que el día de mañana Todo esto lo cambien de nuevo Lo vuelvan a sacar ¿Me entendés? O sea, no La verdad Me chupa un poco un huevo Me es como un balance De aram ¿Me entendés? O sea, la mejor Pero no Mirá, mirá Mirá lo largo ¿Qué? Análisis de arena Pero no Déjate, joder Todos buffos Cambios intencionales Para cada campeón En arena A ver, Vladimir Vladimir ¿No está Vladimir? No me vas a buffar a Vladimir Ah, listo Andate a la puta Que te varió Chao, listo Que te lea tu vieja Dejá A Vladimir Claro, tocaste a todos los champions del juego Pero el Vladimir No, no, no El modo arena es muy fuerte Cambios de aram Me chupa un huevo Copa de aram Llega el último torneo clash del año Y qué mejor manera de celebrarlo Que luchar en el abismo de los lamentos Inicio el registro 4 de diciembre A las 11 Días del torneo 9 y 10 de diciembre O sea que va a haber clash de aram Este fin de semana Rotación de la tienda mítica Ya disponible Proyecto Irelia de prestigio Caixa de prestigio Y me chupa un huevo Porque ni en pedo voy a gastar plata En este juego del diablo Corrección de errores Y mejora de calidad A ver Se ha corregido un error que provocaba Que los efectos de sonido Al impactar la Q Mordisco venenoso de Liz No se produjesen correctamente Cuando adoptaba la forma de araña Buah amigo Re contra Re mila específico Viste Hay todas cosas así Chavo Mirá la cantidad De todos los parches Siempre hay una lista De cosas boludas Que pasan mal Y la cantidad de cosas Que todavía deben estar Próximos aspectos Y cromas A ver Ache cristales Motus No pero What the fuck ¿Y este quién es? Camil? ¿Y este quién es? Thresh Esta es la facha Pero Thresh tiene como 17 skins Amigo Esta Esta está muy facha Amigo Esta está para poner de fondo De pantalla Alta skin Amigo No tengo un mango Pero ¿Este quién es? Silas Amigo Amigo Este chumpapucho Silas Tremendo Mirá Un dibujo Ani Bueno Obviamente Ani Gotiza en bolsa Debe vender muchas skins Ekarim Re cheto La skin de Ekarim Me gustó mucho Lucian También muy facha Mirá el Huey Que va a salir También esta nueva serie De skins Y otra de Camil Edición Prestige Esta está increíble Amigo Boludo Mirá De las patas Man Si es así En game No pará Necesito ver Necesito ver esto En game Necesito ver esto En game Costa Me gustan mucho Los colores El brillo La terminación Las nuevas skins Hacen que Los champions Viejos Parezcan muy nuevos Amigo Inclusive hasta el punto De que las skins base Se siente como Pone el Lee Sin La skin base El Lee Sin Es un asco Pero después Va y ves Una skin de Lee Sin Y decís Wow Increíble Si te gustó el video No te olvides De poner me gusta Como siempre Mi nombre es Nico De La Bombacha Y nos vemos En game ¡Suscríbete!